A pesar de que el equinoccio de primavera entró el día sábado a las 11.30 horas, este domingo más de 2.000 personas hasta la 1 de la tarde, quienes vestidas de blanco y pañoletas rojas, se dieron cita en la pirámide de Cuicuilco para cargarse de energía. Pues es algo bonito, más nada traer a mi bebé para que me la cuide y no salga nada más. Me den fuerzas para sacar adelante a mi niña y mucha salud por a ella, más que nada. Como que se siente una paz así, bien bonita. Y pues más que nada para mi bebé yo quiero una paz. Te comento que una vez en Totihuacán no llevaba mis huesos, iba con unos amigos pero no sé qué me dio y le puse a bailar en la pirámide del sol. Vieras de ver que se siente algo súper extraordinario, fuera de lo común. Que si bailaras en un escenario, también se siente padre, pero en el escenario eres el artista, ¿no? Y allá eres un animalito. Sentir que era el veneno. Ya sea por comodidad o cercanía, las personas que asistieron a este centro ceremonial ubicado al sur de la Ciudad de México realizaron rituales para llenarse de buena vibra y pedir por salud y prosperidad de sus seres queridos. Con la finalidad de proteger la zona, el gran basamento permaneció cerrado. Esto no evitó que los visitantes disfrutaran del equinoccio 2010 sin que se presentara ningún incidente de gravedad.